Cambiamos, hay nada muy rápido, ya les cuento. Sí, tiene movimiento de cámara. Niña. Está bien. Está bien. Entramos. ¿Johani? 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 Entramos. ¿Qué tal amigos de World Channel Televisión? Sean ustedes bienvenidos a Vive la Mañana. Hoy nuevamente conectadísimos con ustedes, saludándolos con el mejor cariño, toda la buena energía, para que las cosas fluyan como deben fluir. Muy contentos de que ustedes nos prefieran siempre, de que gracias a nuestra señal satelital llegamos a cada uno de sus hogares en Latinoamérica y también, pues por supuesto, acá en nuestra querida Boyacá, desde donde originamos, en la ciudad de Sogamoso, para compartirles pues todo lo que hacemos a través de nuestra región, con nuestra cultura, con las personas que se desenvuelven en diferentes áreas, que pueden ser también ejemplo para seguir en sus regiones. Un saludo muy especial para ustedes y por supuesto para Daniel. Muchas gracias, Dolly, y a todas las personas que nos ven a esta hora, bienvenidos a World Channel Latinoamérica a Vive la Mañana, después de charlando con muchos invitados, pues regresamos acá a Vive la Mañana con los mejores invitados también, hoy vamos a hablar de educación, así que anímense a opinar a través de nuestras redes sociales, aparecemos como World Channel Televisión, y allí déjenos sus comentarios, sus opiniones, qué les parece el balance en términos de educación de los profesores, qué se está haciendo en los colegios públicos de la ciudad de Sogamoso, que no solamente es pie de acá para el municipio, sino para toda Colombia, así que quédense con nosotros, opinen, también un saludo muy especial a las personas que nos ven desde La Guajira, que ayer se conectaron muchísimo, un saludo muy especial para ustedes, y no siendo más, pues nos vamos a la reflexión del día, porque Mons. Isabel Baca, como siempre, nos tiene este mensaje tan especial, volvamos y volvemos con nuestros invitados aquí a Vive la Mañana. Así es. Muy bien. Listo, yo me cuadro ahí. Allá. Entonces allá, más para allá. El es así, terrible. Yo me hago ahí, aquí. Uy, no, saludar desde Italia. Hay que, imagínense. Y el... Entra dolico. Ah, ok. Entra dolico, plano cerrado. Joanny Díaz Rodolfo Patiño. Sí, señor. Presente. Está en Ciudad del Vaticano, ¿no? ¿Y de qué más vamos a hablar? No sabemos. Pero, ¿tienen alguna actividad en el colegio especial o algo así? Pues, te pongo para hablar un poco de nuestro colegio. De nuestro colegio y... Y hay que tocar el tema de... ¿Papá? ¿Puedo aprender lo que temas políticos no? ¿Puedo aprender lo que temas políticos no? Sí. ¿Qué les parece la muestra de educación que dio el señor alcalde, por ejemplo? Les voy a presentar a ustedes. Es el tema de... Ah, pero me dijeron que temas políticos. Bueno. De política educativa. Es que, imagínense que estamos entregando volantes de la alcaldía. Y era de no tomar una cosa así. Y de ir en contra del maltrato a la mujer. Entonces, ¿para qué? Ah, igual al alcalde. Entonces, tocó meter todos los volantes debajo de las puertas ahí. ¿En el río? ¿En el de educación? Sí. ¿En el de matemáticas? De la de mapear. Cualquier cosa me puede hablar al radio. Gracias. 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 que Dolly se tiró educación física y matemáticas ya lo supimos bienvenido Johnny Díaz es el profesor de educación física y Rodolfo Patiño profe de matemáticas del colegio Bellas Artes de acá de la ciudad de Sogamoso bienvenidos a Vive la Mañana muchas gracias, muy amable muchísimas gracias por la invitación y esperamos que esta charla que tengamos hoy sea muy constructiva para todos nosotros y para todos nuestros televidentes bueno profe Rodolfo ¿cómo hacer para que no perdamos matemáticas o educación física? porque se han quedado en educación física bueno si lo que pasa es que todas las cosas son complementarias la educación debe ser integral y así como hay unos estudiantes que deben tener algunas habilidades más desarrolladas en lo deportivo de pronto no las tienen para las matemáticas o para la expresión oral entonces es bastante difícil en ocasiones poder hacer un conjunto real de de cosas buenas que produzcan los estudiantes pero de todas maneras todos tienen sus capacidades y es lo que se aprecia en ese momento pero hay otro tipo de líneas que digamos esas son como transversales ¿cierto? sí están como integrales en todo pero temas como las matemáticas la comprensión lectora el castellano son unas áreas que son de alto impacto ¿por qué? yo creo que las matemáticas y las demás matemáticas se pierden cuando se asume un temario de un temario de circunstancias para cumplir pero cuando se ve el lenguaje las matemáticas el inglés como parte de la vivencia diaria pues efectivamente debe ser un aprendizaje que nutre y que ni dificultad que debo debe crear es la idea en nuestros colegios que se vean las cosas para el diario vivir matemáticas para poder vivir en la vida cómoda y hacer que las cosas sean como deben ser para que no saque tarjetas de crédito y tenga después de los 18 años ya he estudiado de por día les voy a hacer una especie de anécdota que ayer escuché en una emisora radial y había un doctor en filosofía y entre otras le hacían una pregunta que la hacía o la hacía en un debate un senador de X partido político no vamos a decir qué partido político pero decía el senador es necesario que la filosofía ya no salga en las aulas de clase es decir eliminarlas del penso ¿por qué? porque la filosofía enseña el senso de Aristóteles o sea estoy diciendo esto y es verdad lo pueden confirmar después les paso el dato ¿para qué los niños quieren saber de eso? tienen que existir las cosas prácticas en el penso el profesor de filosofía le contestó pues la filosofía serviría para no hacer ese tipo de debates en el senador en el congreso dentro de ese ámbito dentro del ámbito claro lo dejo callado de una vez dentro del ámbito de la educación física muchas personas también consideran bueno es un área que no necesariamente debería ir en el penso de la educación por diferentes factores al igual que el senador en haciendo de abogado del diablo de pronto muy del diablo pero entonces le hago esa pregunta ¿por qué quisieran sacar esas personas del penso? ¿qué ventaja le da la educación física a los niños? profe desde sus inicios los niños tienen que tener un muy buen desarrollo motor una buena motricidad fina gruesa lateralidad ubicación de tiempo y espacio que les va a ayudar a hacer un complemento con las otras áreas igual para el desarrollo de la vida si las habilidades naturales son saltar lanzar cuando saltas un charco ya estás creando una habilidad que de pronto no la pueden tener otros niños sucede lo mismo con otras asignaturas escucha uno de los padres de familia que dicen pero si mi hijo no va a ser matemático para qué veo todas las fórmulas matemáticas si mi hijo no va a estudiar física para qué me aprendo la fórmula de la gravedad todas estas cosas también la educación física pienso yo que la educación física es una de las áreas debería ser una de las áreas fundamentales y también incrementarse su tiempo en el desarrollo en las instituciones educativas en la mayoría de los colegios están dos horas de clase pero en dos horas de clase en ocasiones es escaso ese tiempo para poder compartir con los estudiantes porque ellos expresan muchas cosas se hace una catarsis total cuando ellos están fuera del salón de clase ellos dentro de su salón de clase tienen un comportamiento totalmente distinto y afuera de su salón de clase de pronto expresan muchas otras cosas más donde las vemos transversales como me decías con la artística con incluso con la filosofía con el profesor Rodolfo precisamente tenemos algo transversal nuestro proyecto de aprovechamiento del tiempo libre con la biomecánica en cuanto al modo de lanzamiento de un balón en voleibol o en baloncesto lanzamiento parabólico lanzamiento rectilíneo por el piso cuánto tiempo gastan todas esas cosas las analizamos entonces nos damos cuenta que es un que es un proceso integral para el estudiante que también tiene matemáticas exactamente nos está contando y mire fíjese que de verdad las matemáticas están integradas en prácticamente todo uno siempre tiene que hasta para hacer una preparación en una comida medir cuánto gramaje tiene cuánto porcentaje de tal cosa y eso es lo que de pronto falta hacerle entender a las personas a través de los contenidos matemáticos que ven en los colegios yo también tengo un hijo de 12 años y por ejemplo ahorita está peleando con la geometría y la verdad yo no es que le ayude entonces entonces profe digamos que ese tipo de cosas cómo se trabajan para que los chicos tengan mayor afinidad con eso y aprendan mejor bueno primero que todo mi área de trabajo es matemáticas y física yo tengo una concepción en lo que he leído yo 26 años de trabajo cuando uno ve que las matemáticas sirven no solamente para hacer cálculos de medidas cálculos de áreas y volúmenes sino que desarrollan creatividad desarrollan la puntualidad la prioridad en los temas que uno tiene en la vida la honestidad la rectitud o sea cuando añade a todo eso la matemática debe ser un área del salón y pasa a ser un área de vida para servir para la vida y para eso creo que el Ministerio de Educación tiene el pensum como materia básica matemáticas y física y en lo que usted dice ¿qué cosas en la vida no tienen matemáticas? yo le pregunto a los muchachos ¿dónde no hay matemáticas? es difícil encontrar un punto donde no hay matemáticas o física midiendo jugando saltando al dormir incluso usted planea su tiempo de dormir cuánto tiempo desayunando y eso lo hace puntual lo hace responsable uno dice de todo lado no encuentro donde no exista la matemática no porque sea mire de trabajo sino porque veo que es una y la matemática que uno enseña es una matemática que ha sido para eso ya pues ya las cosas de los polinomios que le ponían algebaldor hace 30 años le ponían la serie de 164 los primeros 50 ya eso no existe pero ya ya no el muchacho le quiere ver eso entonces está colocado algo muy equilibrado entre el aprendizaje y también el disfrute que disfrute lo que está haciendo más o menos y en salón lo mismo en salón si me están viendo los estudiantes saben que aquí toca competencias y estar jugando permanentemente para que el muchacho o no se aburra o no entre en la deserción escolar que es lo que es cuando no aprenden cuando digamos no entienden una fórmula y les empiezan a caer como miedo eso es muy claro porque a manera de anécdota mire yo les cuento yo nunca fui un estudiante bueno para las matemáticas ni para la física dije voy a estudiar educación física ¿por qué? porque siempre fui muy buen deportista siempre intercolegiado siempre selección boyacá este cuento llegué a la universidad me encontré con biomecánica me encontré con dos niveles de contabilidad con dos niveles de estadística matemática matemática y la encontraba en todas yo también como que estudio periodismo pero también se tendrá que ver estadística no eso uno tiene que ver mercadeo todo ese tema pues está muy relacionado con eso profe ¿por qué los chicos lo digo tampoco es que estén muy viejos pero no no nos gusta entrar en el ámbito de matemáticas no sé si era por la metodología porque es que desde que rompió el internet realmente en la vida de los colombianos hace que unos ocho años ya las cosas cambiaron y los chicos pues obviamente se cuestionan de una vez al maestro el maestro está explicando algo y le dicen no dos por dos no son cuatro sino cinco porque y lo buscan en google de una vez ¿cuál es ese desafío para los profesores hoy en día para enseñar matemáticas? de hecho la matemática está en su dificultad implícita eso no hay que negar pero hay una a veces los mismos papás se encargan de heredar yo fui malo para la matemática ese le dice la mamá al muchacho delante de uno me dijo yo nunca pasé matemáticas y por eso no estudié sino hasta noveno hasta decí y ya ahí le heredaron la tendencia y el temor y al lado de eso compañeros que han repetido así han perdido otra materia pero simplemente matemáticas y sumarle a eso que si los prospectos de estudios son ingeniería y todo pues obviamente hay unas disciplinas que requieren mucho estudio matemático y hay que tener en el colegio las dos de equilibrio el muchacho que piensa estudiar educación superior y el que piensa solo pues de pronto una carrera tecnológica para vivir y ese punto de equilibrio es difícil lograr que sean aburridas o no aburridas pues eso depende de cada profesor y de cada no sé como la misma familia el entorno familiar es determinante porque si en la familia hay una persona que tiene afinidad con la matemática de ingeniero o un abogado o algo que tenga con la parte académica pues seguramente va a ser más fácil para el estudiante pero si el ambiente es ajeno a la parte académica pues la dificultad va a ser mayor pienso yo que ese punto de vista en nuestro colegio había algo había una cátedra muy conocida ahorita en la ciudad de Sogamoso que es de la Alberto Merani que en muchas partes se ha conocido acá en la ciudad de Sogamoso no sé cómo será la metodología acá pero yo recuerdo que en el colegio nos enseñaban que la matemática fundamentalmente se basaba en la buena lectura si usted sabía comprender un problema matemático por más que la que la fórmula matemática que era muy mecánica el saber comprender un problema lo hacía que usted lo resolviera ¿cómo hacen ustedes para articular la matemática la comprensión lectora y pues obviamente las otras materias transversales pero esa pregunta profe téngamela ahí y nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con educación aquí a Viva y la Manera ¿ahí? 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 ya Gracias. 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 Exactamente. No son buenos para la educación física, para el baloncesto, el voleibol, el atletismo, el test de Cooper. Los estudiantes siempre me recordarán por el test de Cooper, cada bimestre test de Cooper. Pero se valora la actitud que ellos toman frente a las actividades que se propongan. Eso es más, tiene más valor para mí como profesor que de pronto el desempeño numérico. Pero en la matemática sí es más difícil porque o le hizo la fórmula o no la hizo. Yo le metí a toda la actitud y no, 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 no me va a dar. Es lo que quiero verificar que ya con el tiempo de ni la física ni la matemática son la fórmula, sino más es la parte conceptual. Es que uno ya hace 30 años va a... Porque ya no puedo decir que no me sé la fórmula, entonces por eso perdí matemáticas, no. Ya es más de conceptos, más de ganancia personal. Interesante. Exacto. Porque antes la verdad la educación sí era muy retrógrada. O sea, yo por ejemplo perdí un año porque el último mes me enfermé, me dio como una maricela, una cosa de esas, y resulta que uno perdía como con una materia si la habilitaba o algo así. Era una cosa así. Y miren, yo me estudié todo el libro del capítulo que se suponía que me iban a hacer la habilitación del mes que no pude ir a estudiar. Y solo una cosa no estudié que fue los átomos, me acuerdo, de naturales. Eso le salió. Y toda la evaluación salió de los átomos. Y yo me tiré todo el año por esos berracos átomos. Y yo duré con una frustración, yo decía, no puedo creer que por eso. Entonces, es muy bueno saber que hoy en día se valoran más las capacidades de los estudiantes, su desempeño, su rendimiento en general, a lo que puede ser una sola calificación que puede dejar a una persona, o en ese tiempo sucedía. O sea, también sucede, yo digamos, he conocido muchos profesores, mis padres son profesores, mis familiares, hay muchos entre ellos, y nos dicen que también existe cierto riesgo en esto porque tampoco nos deja ahora el sistema educativo dejar a los chicos que no merecen avanzar académicamente. ¿Cómo pueden evaluar ustedes eso? O sea, como que dicen, no, tienen que recuperar los logros y el otro año y el otro año, y finalmente terminan avanzando así no tengan las capacidades en ese momento académicas para seguir adelante. No sé cómo ha manejado ustedes eso. Pues yo no sé si mis estudiantes que me escuchan van a juzgar que estoy en contraposición de mis palabras. Pero realmente lo que se evalúa ahora es más integral. Yo no creo que el muchacho se quede por solo matemáticas. Que hay dificultades, claro, y los que me están viendo de pronto van a decir, pero si conmigo mis compañeros pierden 10, pierden 15, eso es cierto. Pero pierden un periodo, pierden dos periodos, pero se evalúa integralmente todo el año lectivo. Al final del año uno dice, bueno, este muchacho no fue lo que yo esperaba que el nivel tuviera un nivel de excelente, pero fue un muchacho que tomó la actitud de hacer las cosas. A veces tiene que promover, porque efectivamente son valores que están formando, del esfuerzo, la dedicación. Y de pronto lo que no aprenda hoy en matemática lo aprenda con la vida dentro de dos, tres años. Por eso es que miramos la educación. Vuelvo a decir, los exalumnos, pues la educación ha cambiado. Sí, hubo gente que perdió, de pronto con matemáticas completó la tercera matemática y perdió. Ay, disculpe, parale. Pero actualmente se hace una educación, pues, mucho más ventajosa para la sociedad. Más que para los estudiantes, para la sociedad, que el muchacho no deserta la educación. Claro, precisamente la institución ofrece bimestralmente unos periodos de una semana larguita, una semana y media, unos periodos en los cuales a los estudiantes se les da nuevamente la temática de los logros que no alcanzaron para que superen esas fallas. Se llama recuperación. Aunque la recuperación no debería tener ese nombre porque lo que ya se perdió, pues, simplemente se perdió. Es para dar una oportunidad o dos oportunidades, o hasta tres oportunidades, sí, de que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos. En educación física también pasa lo mismo. Pero, pues, la política educativa en cuanto a ese aspecto ha cambiado. Tú decías de la habilitación, una materia con una materia que habilitaba, perdías el año. Y sí, era horrible. Ahorita se ha evolucionado en ese proceso y la educación ha cambiado tanto que se tienen en cuenta muchos otros aspectos de los estudiantes porque ahora nosotros como maestros debemos conocer mucho más a los estudiantes, debemos conocer su entorno, debemos conocer su familia, sus dificultades y qué lo lleva al estudiante de pronto para en un momento actuar en el colegio y de pronto tener un desempeño bajo o un desempeño medio. Entonces, las cuestiones familiares y su entorno hacen que de pronto esa sea una de las causas del rendimiento académico. Teníamos una pregunta antes de que para el profe. Sí, señor. Continúe. No, quería decir que de todos modos estamos hablando a favor de la educación. Yo quiero insistir en que la parte de la familia y la parte de la sociedad sí tiene que involucrarse más en la parte educativa. En mi colegio que hemos trabajado con un equipo, saludos para los compañeros de trabajo, ha sido un equipo de trabajo desde que yo he 26 años y siempre hemos sido sólidos en el trabajo. Pero sí ve uno que el trabajo no se reduce solamente al colegio, que si la sociedad no se integra, los noticieros, la televisión, los medios de comunicación, redes sociales, la familia como tal, la educación queda a mitad de camino. Cuando ve toda la sociedad empujando para el mismo lado, uno dice, la sociedad va a cambiar porque sus jóvenes son producto de la sociedad. Pero si miramos que son jóvenes educados en el colegio para un entorno diferente, que salen a la calle y encuentran, primero que todo, vicio, encuentran distracciones diferentes, pues el colegio se queda haciendo un trabajo muy mínimo comparado con lo que hace la sociedad. La invitación es que también todos nos involucremos en la formación de los jóvenes. Teníamos también una pregunta antes de irnos a comerciales y era cómo aunar la matemática, la comprensión lectora y demás para la vida cotidiana, para no solamente resolver un problema matemático, sino muchas otras temáticas. Y lo hablábamos precisamente por un programa de Alberto Merani que tenían sobre comprensión lectora. ¿Cómo ustedes median entre la matemática, la lectura, la física y otras áreas dentro de la misma? La institución Técnica Bellas Artes cuenta con un programa, un proyecto transversal. Se llama Lectura Crítica. Lo lideran los profesores de idiomas, pero es transversal en todas las áreas. Coge desde las áreas básicas y termina con compañeros de educación física. Entonces cada 15 días se hace una actividad de lectura, solamente lectura, pero enfocado a cada asignatura. Esa es la parte fundamental. Pero además en las clases todos los días, en el caso de matemáticas, procuramos que la aprendizaje sea con problemas. Los problemas son una cosa... Algunos matemáticos los llaman, no los llaman problemas, los llaman acertijos. Acertijos, pues queda el nombre como de adivinar y no adivinar. Pero el problema tiene esa riqueza y es que hay que saber leerlo e interpretarlo para poder resolverlo. Ya la resolución del problema se reduce a una quinta parte, como de cinco pasos. Pero si uno supiera como estudiante lo que eso significa en su vida de adulto, lo que uno puede llegar a resolver, porque el diario Vivir se trata de eso, de andar resolviendo ecuaciones, situaciones, conflictos personales, familiares, que de una manera u otra se derivan de lo mismo. Y de verdad eso tiene un valor tan importante que uno a veces lo desaprovecha pensando que no es un ejercicio más. Y finalmente el impacto que eso tiene es grande. Sí, realmente todo lo que se pueda compartir en familia, en un buen ambiente, eso contribuye también a que el estudiante se eduque, porque el estudiante no solamente se educa en la institución educativa donde pertenezca, sino su primer sitio de educación es el hogar. Compartir una oración, compartir la cena, compartir una situación problemática de la familia, saberla discutir, saberla analizar, importantísimo también saberle dar una solución acertada a todo eso. Las cosas que se les indica a los estudiantes o se les orienta, de pronto quieren hacer esos seres humanos integrales y que muestren en su casa y con sus amigos y en el entorno juvenil que son buenas personas, que realmente ellos tienen muchísimos valores y tienen muchas cosas guardadas en su corazón, en su alma y mucho talento para expresar. Es importantísimo ese aspecto para mí. Yo quisiera conocer la opinión de ustedes referente a un programa que también nos preguntan aquí en las redes sociales, en mi cuenta personal más bien, y nos dicen, hay algo, un programa que se llama Ser Pilo Paga. Ser Pilo Paga es un programa que si bien ustedes están trabajando por la educación integral, parece que el programa solo está evaluando ciertas áreas, no más, y está privilegiando a los estudiantes que quieren solamente estudiar ciertas áreas. Entre esas, imagínense el dato, lo publican también revistas científicas y Semana Educación, dicen, la mayoría de las personas que tienen una buena puntuación en Ser Pilo Paga estudian ingeniería, estudian áreas contables y demás, economía, pero dejan resaltadas otras áreas como el arte y demás. No se sabe por qué, obviamente, ese tipo de cosas. Están haciendo una evaluación, si se cambia para alguna manera beneficiar a otro tipo de estudiantes. Pero, ¿qué opinan del programa Ser Pilo Paga? ¿Estaría beneficiando solamente a unos estudiantes? ¿Qué modelo ustedes propondrían para que estudiantes que no tienen las mismas aptitudes para una materia, las tengan en otras? Empezamos por el próximo. Pues es que yo no sé la palabra Ser Pilo hasta dónde tiene su límite o tiene su cota inferior. Porque todo el mundo es Pilo en alguna área del conocimiento. Por ejemplo, y la situación de Colombia, la desventaja tan enorme que hay entre una sociedad como la Guajira, con hambre, con dificultades, sin agua, y una familia bien estratificada en Bogotá. O sea, la diferencia es enorme. Ir a juzgar con la misma vara, dos condiciones tan distintas, yo creo que no es justo para el país y no es justo para la sociedad. Entonces, yo, como este programa no estoy de acuerdo. Ahora, ya tomó el cupo y llegó a la universidad. Un muchacho de, yo hablo por Boyacá, que llega de un pueblo de Boyacá a Bogotá, escogió la Universidad Javeriana, pues llega descontextualizado. No dice, yo creo que no, por ningún lado Ser Pilo debe seguir como está. Y debería ser un programa que cobije a toda la población. Porque realmente a Colombia le sirve que sean todos los jóvenes, tengan acceso a la educación superior. Que todos sean pilos. Que todos sean pilos. Y que si no son pilos, se les potencie la falta de pilera, porque la idea es esta. Que se les descubra dónde es pilo. Y que todos tengan la posibilidad de estudiar en la educación superior, porque eso le quita una persona más en la calle, le quita un agresor más a esa sociedad que necesitamos vivir en paz. O sea, sin tanta... Puede que no sea una formación académica o un doctorado, pero el muchacho que abandone la calle para estar estudiando, eso es una ganancia de la educación. Además de eso, el programa debería ampliarse a las universidades públicas, porque las universidades públicas en este momento, en un ranking, veía la semana pasada... De primera. La UPTC está séptima, séptima, junto con las privadas. Es la primera universidad pública. Yo soy egresado orgullosamente de la UPTC. Debería ampliarse ese programa de ser pilo paga. De acuerdo con las palabras del profe Rodolfo, ser pilo hasta dónde me lleva o me limita. Sí. Porque pilo de pronto es el estudiante dentro del aula que fue pilo y sacó el soplete. Sí. O fue pilo el que analizó, leyó, contextabilizó y contestó la pregunta. ¿Ser pilo hasta dónde? No, y también como que denigra de cierta manera a los que no logran ese objetivo. Exactamente. Los deja por fuera del programa. Porque yo no soy pilo, yo me quedé, no alcancé la virtud. Y sí, es verdad, es necesario como ampliar un poco ese rango. A todas las universidades que todos puedan tener un cupo especial, una acreditación por ese esfuerzo de lograr ese avance. Bueno, nos vamos a unos mensajes de interés comercial. Nosotros ya regresamos con más información académica. Ustedes no se muevan. Recuerdo unas palabras de Jaime Garzón. Él decía que los colombianos somos muy inteligentes. Pob리as. Lleños de Paul. Pobl Gracias. 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 primos profesionales. Obviamente en la parte artística hay artistas, ingenieros, arquitectos, abogados, sacerdotes y eso habla muy bien de la clase de educación que se imparte. A pesar de que es un colegio enfocado en la parte artística, es un colegio amplio, abierto a la educación y por eso tiene profesionales en todas las partes y regados por todo Colombia. Entonces a los bachilleros que me ven y ojalá que nos estén escuchando o en diferido después, un saludo especial. Ahí está. Y por acá, profe Giovanni. Bueno, yo llevo 10 años en la institución educativa. Retomamos el proceso por mi parte, en mi área, retomamos el proceso deportivo con participación en juegos intercolegiados y pues los estudiantes tienen sus cosas para compartir. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho mi asignatura porque tengo un contacto directo con esos estudiantes. formalizamos la confianza, afianzamos muchos sentimientos y de esa manera hemos podido encauzar a algunos estudiantes que en algún momento pierden su rumbo con aquello de las especialidades. Los talleres de las especialidades han venido evolucionando también, se han adquirido algunos elementos que han hecho más atractivo el ingreso de estudiantes nuevos a nuestra institución. La administración del colegio también ha sido muy buena, hasta el momento ha ofrecido otros servicios, la culminación de la sala de música, la adquisición de los instrumentos musicales y además aunado a esto son nuestros compañeros docentes. Nuestros compañeros docentes todos son especialistas, la gran mayoría en este momento están terminando su maestría y eso hace que el colegio técnico Bellas Artes que a propósito es el segundo solamente dos en el país se resalte a nivel nacional y a nivel municipal también ha sido bastante exaltado por la Secretaría de Educación y la Alcaldía. ¿Cuáles son esos procesos que ustedes llevan con los niños? Ustedes adelantan tres primeros años viendo las asignaturas, las especialidades y luego posterior a eso cada niño escoge lo suyo ¿cómo es este proceso? Sí, los niños entran hacen el grado sexto, séptimo y octavo una rotación ven las tres especialidades diseño gráfico diseño arquitectónico y pintura cuando llegan al grado noveno ya definen el rumbo que quieran tomar entre diseño gráfico y publicitario y el diseño arquitectónico. ¡Qué bueno! ¿Dónde está ubicado el colegio, profe? La sede primaria está en el Valdez Savera es con la calle 28 entre octava y novena y la sede central la secundaria está en la calle 5 barrio Simón Bolívar entre 19 y 20 yo quiero no quiero desaprovechar la oportunidad para pues reconocer el trabajo de los dos rectores que ha tenido el colegio el profesor Jorge Arturo Sánchez fue una persona que puede ser con su con sus ganas de sacar la sede propia le hizo la instalación consiguió de algún modo la sede de la antigua escuela Simón Bolívar y ahí funciona la sede central ya con propiedad el profesor José Pastor que llegó último ha dotado los talleres de arquitectónico de pintura diseño publicitario y de música ahora y eso ha sido atractivo para la institución y efectivamente la misión del colegio dentro de su parte inicial dice que es formar personas con sensibilidad artística de pronto no salen todos violinistas o todos pintores pero se nota que efectivamente con muchachos recorre de sexto a once en once se nota ya el perfil del estudiante se le ve a un estudiante con muy buena disciplina que ha mejorado 100% la disciplina y yo yo he trabajado en más colegios o vamos afortunadamente lo que uno llamaba antes piratear pero el colegio de Ayacertes goza de una no sé no es no solo me trae más plata ni menos plata me trae goza de una población de muchachos muy muy selectos excelentes muchachos no jóvenes con muy buenos principios entonces eso me eso me fortifica así pierda matemáticas bueno pues ahí está entonces ya para finalizar profesores el saludo a sus estudiantes por supuesto a su comunidad familiar de padres de familia que tal si empezamos acá por ya bueno un saludo muy especial para todos los televidentes padres de familia comunidad educativa que hace parte de la institución educativa técnico Bellas Artes a nuestro señor rector a todo el cuerpo administrativo docente y de servicios generales a nuestros queridos apreciados estudiantes como siempre les digo siempre adelante ni un paso atrás no miren hacia atrás porque es más lejos atrás lo que nos espera es muchísimo mejor quiero que luchemos todos por una muy buena educación en Sogamoso y luchen ustedes mismos estudiantes ustedes valen muchísimo que bonitas palabras me conmovió yo pues agradecerle al canal por la invitación es una ventana para que la gente pues conozca el colegio y la invitación está abierta a la sociedad de Sogamoso y de todo Colombia para que matricule a sus hijos allá gozamos de excelente disciplina el profesor Pastor se ha propuesto que la disciplina sea el pilar de la educación con la disciplina se consigue todo lo demás con la disciplina hay conocimiento hay dinero hay salud entonces por ese lado estamos de acuerdo y somos un equipo completo a mis compañeros de trabajo pues que sigamos como siempre nos hemos estado allá no hay divisiones todos trabajamos con el mismo objetivo somos buen puntaje en la prueba de saber hemos estado en el nivel superior y alto los últimos 6, 7 años no hemos bajado ese rendimiento entonces eso muestra mucho que también la parte académica no se ha descuidado que estamos con disciplina en la parte académica a la par para que conozcan el colegio y matriculen sus hijos usted para que cambie a su hijo también para que aprenda matemática ahí está la invitación muchas gracias profe y también un saludo muy especial para el colegio técnico de bellas artes que siempre han estado por acá y bienvenidos siempre acá a Viven la Mañana las puertas están abiertas para ustedes muchas gracias y pues queridos televidentes eso es todo por hoy les tenemos obviamente noticias de actualidad y demás para el día de mañana también tenemos muchos invitados nos vemos a partir de las 9 como siempre aquí en World Channel Latinoamérica quédense con la programación habitual nosotros nos vamos pero dentro de poco ya estaremos aquí nuevamente nos vemos mañana chao 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 muy bien profesores pasaron chao chao Gracias.